Hey, 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 hey Don't tell me, bro Microphone shake Nadie daba nada por mi Cuando comencé Y ahora me la chupan por un fin Mejor aléjate si no estuviste Cuando comencé Yo tampoco estoy Ahora que progrese Me quieren tumbar todo Mira, nadie va a tumbar Nada de mi imperio Yo destruyo tu imperio Como si fuera del eco Let's go Tengo la skill y la habilidad que Ninguno de tu crew tendrá Ni metiéndose en la habitación del tiempo Me pueden ganar Pongas a entrenar Más Que yo stay en level can Cuando me miran Rimas Todas tus bitches dicen Oh my god Oh my god Oh my god Tengo unido flama Oh yeah Siempre rapeando Muy bien Oh yeah Antes nadie daba nada por mi Y ahora me la chupan Y ahora me la chupan por un fin Cuando comencé Cuando comencé Yo tampoco estoy Y ahora que progrese Me quieren tumbar todo Mira, nadie va a tumbar Nada de mi imperio Yo destruyo tu imperio Como si fuera del eco Let's go Tengo la skill y la habilidad que Que no se encuentro Ninguno de tu crew tendrá Y metiéndose en la habitación del tiempo me pueden ganar Pongas a entrenar más Que yo stay en level gan Cuando me miran reyman Todas tus bitches dicen Oh my god, oh my god Yo siempre he prendido flama Oh yeah, siempre rapeando muy bien Oh yeah, antes nadie daba nada por mí Y ahora me la chupan por un fin Mejor lárgate de aquí que no quiero ni verte Mejor aléjate Que tu envidia se te nota Mejor lárgate, anda cierra la boca ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!